Ese pacto se rompió, independientemente de que Selva contestara si votaba uno o no votaba ninguno, sino que no se iba a hablar del tema. Y la alternativa entonces fue un error para el Partido Independiente. Lo hablamos con Pablo Mieres, que ya lo tenemos en el móvil de desayunos informales. Pablo, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Encantado de estar con ustedes. Y lo primero que quiero decir para descargarle cierta responsabilidad o sentimiento de culpa a Juanchi, no fue su pregunta la que terminó la ruptura. No, yo quiero decirlo con claridad. Andrioli venía diciendo en varias oportunidades, adelantando intención de voto en la segunda vuelta, pero la gota que desborda el vaso es la declaración institucional de Navegantes. Nosotros, cuando vemos que Navegantes toma la decisión, que es ese mismo día pero en la noche, el tuit que recién mencionaba Juan Miguel, ahí la cosa pasa de castaño oscuro. Porque nosotros pretendíamos que, bueno, que la candidata vicepresidenta retomara la línea del acuerdo, pero además Navegantes dice, nosotros no votamos ni a esto ni a otro, votamos no sé qué, bla, bla, bla. No importa el pronunciamiento. Incluso el cuestionamiento no es con el contenido del pronunciamiento. El cuestionamiento tiene que ver con que exista el pronunciamiento. Porque cuando se hace un acuerdo hay que cumplirlo. Y para nosotros eso es fundamental. Y el acuerdo que existía es que no iba a haber pronunciamientos de ningún grupo y de la alternativa tampoco hasta el 27 de octubre. Y esto no es un tema menor. Nosotros lo hemos vivido cada vez que nos presentamos a una campaña electoral. Ya sabemos que la pregunta clásica de todo periodista es qué va a ser en la segunda vuelta. Y nosotros sabemos también que una de las claves para que la opción del Partido Independiente tenga credibilidad y avance en una dirección de respaldo a los ciudadanos es decirle somos nosotros y después del 27 de octubre veremos, tendremos que analizar la realidad y analizaremos como lo hicimos en el 2009, como lo hicimos en el 2014. El Partido Independiente reunió su convención y tomó definición sobre la segunda vuelta. Y eso mismo es el planteo que tenemos hoy. Entonces cuando Navegantes quiebra su palabra y eso que existía ese compromiso lo han dicho no solo nosotros sino también la gente de Francine Iballe y el propio Fernando Amado. Hay una ruptura de la confianza y nosotros buscamos evitar el desenlace y les pedimos a la gente de Navegantes que rectificara estos dichos y que ratificara el compromiso acordado. Y eso no sucedió. Y nos dijeron que no. Ahora ellos lo que dicen es que en tu caso lo que querían en segunda vuelta era votar al Partido Nacional y Selva dice en una entrevista al país bueno pero a la larga yo venía diciendo que no quería votar por ninguno pero Mieres siempre dio libertad de acción y ahora dijo que sí iban a votar en la segunda vuelta y que querían sacar al Frente Amplio del gobierno. ¿Eso qué es? ¿Votar a los marcianos? Preguntó Selva. A ver, vamos a ir por partes. Que queremos sacar al Frente Amplio del gobierno, obviamente, si no votaríamos con el Frente Amplio. O sea, nosotros creemos que somos la mejor opción de cambio. Segundo, que en el momento que corresponda vamos a tener que tomar decisión y veremos cuál es, puede ser, como ha sido en otras veces, dejar en libertad o puede ser una decisión con orientación. Pero eso es un tema del 27 de octubre. Es decir, lo que no podemos es además quebrar, porque salgamos de este tema que es el tema puntual que genera la ruptura. El problema es que en una campaña electoral con siete meses por delante lo que nosotros sentimos es que si se había violado este acuerdo ¿qué nos puede pasar en los próximos siete meses? Pablo. O sea, vimos que en el caso de Navegantes había una actitud de tomar decisión por la propia y por lo tanto la cosa se volvía inmanejable y yo prefiero aceptar hoy un error y reconocerlo y rectificar el rumbo y decir recuperamos nuestra libertad y nuestra independencia que vivir siete meses sin saber qué va a saltar un día u otro de parte de alguno de los socios porque no aceptan acordar las cosas previamente. ¿Cuándo hicieron este acuerdo de no referirse a lo que iba a pasar después de octubre? Antes de la firma del compromiso. Fue antes del 28 de noviembre que fue el día que firmamos la constitución de la alternativa. Porque este era un tema clave. Nosotros no somos tontos, sabemos. O sea, el año pasado. Absolutamente. Sí, sí, claro. Digo porque Esteban Valenti hoy publicó una carta en UIPRES donde dice lo mismo, o sea, hablando de lo que hizo Selva Andrioli o Navegantes, lo mismo que hizo Pablo Mieres en el diario El País el 17 de marzo cuando declaró que su principal objetivo era sacar al FAE gobierno y que ya no daría más libertad de opción dentro del PIB. Más claro, échale agua. Votarán al candidato blanco. Yo no dije que no... Perdón. Y en esa nota del país... Bueno, yo no voy a entrar... La verdad... Sí, la verdad no voy a entrar en debate con Valenti. Que él diga lo que quiera. Está bien. Nosotros... Pero ahí... ...le perdimos la confianza porque no cumplieron su palabra. Nosotros hemos dicho lo que hemos dicho, cada uno lo puede leer en El País o en cualquier medio. Yo hablo todo el tiempo en distintos medios y digo lo que pienso y sostengo lo que... Claro, pero ahí el 17 de marzo, cuando tuviste esta entrevista en El País, dijiste, claro que queremos sacar al Frente Amplio del Poder. No vamos a ser neutrales en lo personal, dijiste. Después lo conversaremos con todos, pero en lo personal. No vamos a ser neutrales después de octubre. Y agregaste, tampoco quiero el rebaio al del pasado. O sea, tampoco quiero lo que pasó con los blancos y los colorados. ¿No estás marcando una posición en definitiva haciendo lo mismo que hizo Selva Andrioli unos días después, el 25 de marzo? Estoy diciendo lo que yo creo que deberíamos discutir después. Pero no adelanto ninguna posición. Yo no dije, voy a votar esto, voy a votar aquello, voy a votar en blanco. No. Porque eso lo va a decidir ahora el partido, ¿no? En su momento la coalición el 27 de octubre. Ahora el partido, como lo hicimos en el 2014 y como lo hicimos en el 2009. Esa es la postura del partido independiente. Pero además sería muy tonto decir ahora, en todo caso, sería muy tonto decir ahora qué vamos a hacer cuando en el mapa político del Uruguay todos vemos que hay líos dentro del Partido Nacional, que hay líos dentro del... O sea, el Partido Nacional, por ejemplo, tiene diferencias sobre la política de seguridad. El Frente Amplio está dividido entre la austeridad y más impuestos. Y el Partido Colorado entre renovación y restauración. Es tonto. O sea, la verdad, nosotros vamos a hacer nuestra campaña. Le vamos a decir, ayer aprobamos el programa que lamentablemente quedó en un segundo plano. Pero en realidad, ayer, nosotros, yo decía en parte del discurso, como en la vida siempre las cosas vienen juntas. Hay cosas lindas y cosas malas en el mismo momento. Esa es la realidad de nuestras vidas. De todos los seres humanos. Bueno, ayer tuvimos un día fantástico desde el punto de vista de la aprobación de nuestro programa partidario, que es excelente y que lo vamos a empezar a difundir a partir de hoy. Hay otra definición ahora que el Partido Independiente deberá tomar ya desvinculado de la alternativa y es respecto a la fórmula que se había lanzado. Una fórmula en la que se había hecho bastante hincapié en el hecho de que fuera una mujer. ¿Cómo se piensa resolverse ahora? ¿Se va a considerar también a una mujer para ocupar el cargo? ¿O el Partido Independiente se considera libre de elegir también a un hombre en ese caso? No lo hemos discutido. Se podrán imaginar en estos días, en estas horas, incluso sería de mal gusto andar hablando de nuevas fórmulas. Sí, pero ese criterio de la mujer o no. A mí me parece importante, me parece un criterio relevante el tema de la equidad de género, pero veremos, porque en realidad no tenemos ninguna definición y obviamente no voy a adelantar nada. ¿El Partido Independiente queda solo o hay posibilidad que llegue también a un acuerdo con Francini Valle y con Amado? Francini Valle ya se fue la alternativa. Se retira la alternativa, lo mismo hizo Francini Valle y Amado tomará una decisión el miércoles. Es decir, ahora esto implica... Yo creo que hay dos situaciones. Sí, tenemos dos situaciones distintas. Avanza País de Francini Valle que ya se retiró de la alternativa y que por lo tanto tenemos que conversar porque obviamente hay compromisos y hay acuerdos electorales que él no ha quebrado, al contrario, que ha mantenido totalmente. Y bueno, el grupo UNIR de Amado tiene que tomar su definición, anunció que se reúne el miércoles, tenemos que respetarlos. Ellos hoy continúan, digamos, desde el punto de vista institucional, continúan formando parte de la alternativa junto a navegantes. Nosotros no estamos allí y Avanza País tampoco. Pero es una cosa que seguramente en las próximas horas se dilucidará. Bien, ¿pero tenés prevista una reunión con ellos? Todavía no hay nada previsto. Esto es muy, muy reciente. Se podrán imaginar que el partido tiene ahora que tener sus reuniones. Pero tampoco es una cosa que vamos a demorar, ¿no? Bien. Es que la alternativa ahora se quedó sin lemas por eso. Por respeto a todos. Sí, sí, por eso. Tenemos plena conciencia de que hay una situación de ese tipo y por supuesto la tenemos en consideración. Pablo Mieres, muchísimas gracias por este móvil. No, un gusto grande. Que pasen bien. Hasta luego. Buenas jornadas. Bien, y vamos a cambiar radicalmente de tema.